Música Hey chavales, estamos con un nuevo vídeo Y esta vez en el patronato Contra el Luther Salud, perdóname Salud, no, presentame Y este es Balam Koyak No has dicho que este partido Era del torneo aleatorio Es del torneo aleatorio Y veamos lo que pasa El Luther es un buen equipo Los suizos saben tocar el balón Tiki-taka, saben tocar el balón Su entrenador, me acuerdo que era El ex-entrenador de porteros de Ter Stegen En el 1978 Y Ter Stegen es que Te has parado con la boca Pero Ter Stegen es medio centro Es verdad Pues ya está, va que quiera las manos y medio centro Es verdad Parado con la boca En el sentido, tío Él saltaba desde el centro del campo Y se tiraba a la portería No, 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 no Chupa mi pinga Chupa mi pinga Chupa mi pinga Chupa mi pinga Hacía eso ¡Cortamos! Pero es una corte Uff Uff ¿Cómo se va su jugador? Su jugador la pone Y se lo para Ahí está Oye perro, trae el Omnitrix Ojo, custodio Atención, eh, custodia Atención, la custodia por el perro Argos Custodia compartida Y atención porque controla muy bien el pase Atención Uy, uy, juego Jugo Jugo gástrico Yo los jugos gástricos me los bebo Vamos a ver lo que pasa Jugo de piña 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 Yo me como salchichas pederdas Ahí está Hablando de salchichas Salsichas Custodia 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 es el jugador más destacado de este equipo ¿No crees? Sí Es muy bueno Atención Uy Chuta custodia Uy, 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 el rebote Se fue Porque creo que hubo Hubo un agujero en la red No sé Creo que es un buen fantasma ¿No sé? Sí A ver, balanca yo Montaña Dime Dionivicio A ver Artemis Me llama No Joaquina Artemisio No, arteria B Vasos al niño Vale Bueno, me vale Vale Me vale Me vale Buah, qué caño Cállate ya Dionivicio A ver ¿Qué te parece el enfrentamiento Entre estos dos gigantes Barra galácticos del fútbol? Buah Estos dos equipos Son los mejores de Europa Aunque uno sea de Argentina Oye, atención Los argentinos saben hablar Pero les da mucho asco a la gente Hola Mi micro se está quedando sin batería ¿Los micros tienen batería? Vuelve a hacer tío Mi micro de comentarista Obviamente Se ha quemado sin batería Y por qué el portero Porque mientras tú te pones a cargar el mando El portero hace eso ¿Qué mando? El mando para controlar el micro, ¿no? Para subir el volumen Pero... Ah, vale Pensaba que decía Pues no sé Porque yo no soy el portero A lo mejor Puedo hacer reacciones de los huevos Mientras esté custodiado Chupa mi pinga Atención ¡Uy! Eso falta, ¿eh? Ah, no vale Esto me pasa porque El man... El... Joyce... El... Porque se está rompiendo una cosa Uy, uy, uy O sea, no hace falta dar más explicaciones Johnny Visio Ni te rayes Signo es dramativo En el periódico Vale, va Lanca, Jack Chupa mi pinga ¿A que te llamas Johnny Visio? ¿Dione Visio? Yo me llamo Dulceida Pero me has cambiado el nombre por la cara Pero que te calles ya Celestina Uy, ese disparo Uy, uy, uy Parecía que entraba un... Verdad, se llama... Un tan bien chucha que el chogos Tome rico Tome dinero Murcia lagada Murcia galo Viva Murcia Murcia lagarte Pero yo creo que la patriarca existe Uy, ese pase ¿Qué? Yo ni... Johnny Depp No, el arca de Noah Es un amigo fiel Un amigo fiel Un legal portero Tres colegas muy extremos en acción Siempre buscan Dime si yo no Y su amigo Bling Bling El abuso El abuso El abuso Quieres saber quién es Johnny Depp Johnny, Johnny Depp Ey, falta por mi mano Ey, esto me falta por mi mano Yo soy miope Yo soy miope Pero no me importa decirlo ¿Estás tirando mi familia o...? Lo he dicho a voleo Y ahora que lo pienso Eso es un buen beat Oh, Dios Hace un... Un ejebuto de tarija Traficante Uy, hace falta Traficante Eso creo que fue penal Doc Nooo Viva el Rook Ojo, hermano Del Rainbow Six Viva el Dock Del Rainbow Seven Viva el... Oh El Omnitrix Del Rainbow Del Rainbow Six Na 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 Ese disparo se rozo el papa Mamo Ese disparo se hará Hacen los creditos e jeden BEM Ay, qué pasa Puto otra visa no me tricón Gol 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 con 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 la 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 Fernando Terechea, acaba de anotar Tere LG, Tere Samsung, Tere lo que te salga de los huevos Bueno, como si no lo sabíais, Alec Molón está haciendo una serie y por eso dejó de subir vídeos ¿Qué? ¿Verdad? El youtuber Alec Molón que hacía vídeos editando ha dejado de subir vídeos porque está haciendo pues una serie No quería vídeos editando, hacía vídeos muy bien editados, más que se grababa ahí Hola, estoy editando Hostia, qué patada Oye, hazme rica Kuchigan, qué Kuchigan, Kuchigan Matías Matías Frats Yo creo que esto puede acabar en un gol Estás riendo como una caballa mientras bebe ¡Los caballas coman! Fuera de fuego, digo, final de la primera parte Ah, es corte Comienza la segunda mitad La segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda mitad del partido Que le echea, que le echea, juega con el equipo contrario, era broma, soy un bromiso de mujeres de mujeres de mis diversos Perdón, eso es tronista, me he equivocado Uy, eso es falta, eh Eso es falta Y seguramente tarjeta de amarilla Ahí está El anciano se la sacó El anciano con el pelo para atrás, congo, mira Y ese, bueno, tiene un pelo bastante extraño, ordinario Y Kisieru se queja Que te calles ya, te la estima de los huevos Vamos a ver, eso es una versión Barbaría, barba Uy, 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 que disparo Un comipinga El Omnitrix la paró El Omnitrix la paró el juego Juega a Iten Iten del Minecraft para Fornite Uy, que pase Uy, que pase Uy, que pase Juega con el Omnitrix de primera Madre mía, que juego primero dentro del área Esto es un poco peligroso, pero menos peligroso es que el radio Actividad El radio es bueno para el Marie Curie Uy, que buen disparo Un toro, sus pelícanos Chuta Chugol, 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 chugol Ojo, ese remate ha estado cerca, eh Ese remate ha estado cerca de que me den el culo Patronato del Terechea es el futbolista a seguir Uy, 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 Uy Uy, Criseru La patata se la quita, pero la devuelve Cuidado, cuidado, cuidado Chugol, chugol Bad Bunny hace el remix de Gucci Gang Y dice Gucci Gang En vez de Gucci Gang Dice Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Me da miedo que diga eso Porque es como si dijera Jujua Y ahora vamos a ver que hace Carrasco Carrasco se para Y la recupera Carrasco Porque es una bestia del mundo, Joaquín Veremos que hace Ojo, es una bestia Uy, que patada Creo que lo voy a excusar Uy, que patada digo yo Wow, fue, fue Estro me está traumando Así que voy a comprarme un PC Yo sé que si es estro No lo eres Ojo, ese disparo Que golazo Chupa mi pinga Chupa mi pinga Chupa mi pinga Chupa mi pinga Dejechea Que marca el doblete Y marca un gol por la escuadra mismísima Quitado las telarañas que habían ahí Que creo Ese profeno Derecho Ojo el omlin Que no pudo El omitrix No pudo parar ese gol Un pojo de meme Bueno chicos, como veis Tengo un comentario que está retrasado al lado Porque en verdad estoy al lado No estoy de tu lado Estoy en la comida en frente de ellos Soy en un vestuario Que risada Abuela con abanico Gol Las abuelas con abanico ¿Cómo se rían? Iba a la iglesia Yo soy eclesiástico ¿A ti te gustan las colones de las abuelas? Yo te colonizo Uy, uy, que patada Uy, que patada Yo creo que eso no era ranja Yo creo que eso se creía que era una pelota de padel Y por eso le reventé la tibia Junto al peroné Madre mía, me pasé Uy, que caída Alvaro mona Te chuta Gol ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Se mamó mucho Se mamó chicos Gol 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 El jugador se cayó Se cayó Se puso lindo Su amiga Kia Level Eso meagtra Y Vamos a ver de ahora porque todo puede ser un escándalo a partir de ahora ojo pero como empieza el patera este partido está siendo emocionante porque él va perdiendo contra la oscuridad el luther no pierde contra el patronato por ahora patracio patracio tu atención ese disparo es muy bueno para que rosa ropa que pase para carrasco los rollitos de primavera y que pase más bueno el suelo de ese es verdad eso fue en el anterior partido perdonemos ojo en su golpea pero hoy 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 error del portero de estos porteros están cometiendo unos errores más mes quick que yo que sé chuta uy carrasco carrasco es el mejor del juego que bien atajó al final con su rodilla derecha e izquierdas fusionadas sin fusión a un imbismal dark limón 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 de narcos limón tenía un escobar baló ese disparo no se esperaba nadie solo para fregar cuidado cuidado la escuela hay va hay va hay va hay va hay va hay va turich 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 a hacer a robar a turich el suelo y 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